Soy Pedro Mendoza Oliveros, pintor primitivista, formado del hogar del poeta sinadero Pedro Mendoza Guardiola y su señora eulogía Olivero Mendoza. De inspiración, mi papá tenía una biblioteca pequeña, entonces él tenía unas revistas tituladas narraciones terroríficas, eso me llenó de curiosidad, las copié, se las mostré a mis amigos y me dijeron que estaban buenas, entonces eso me llenó de satisfacción. Entonces me dije, yo voy a que tal lo hago con pintura y me fui a una ferretería y compré cinco colores y yo mismo construí los pinceles con plumas de gallinas. Lo que me inspira son la naturaleza, en especial la leyenda, mitos y costumbres, en especial los temas, como te diré, las vivencias, la matanza de la bananera, uno de los temas de la fiesta del caimán. Pedro Mendoza es un artista plástico cienaguero que se ubica dentro de la corriente primitivista, que es quizá la particularidad que lo hace importante dentro de la dinámica cultural del Caribe colombiano. En la obra de Pedro siempre están presentes temas de la cotidianidad, los oficios de los cienagueros, calles de ciénaga, festividades de ciénaga, sitios, tanto arquitectónicos como históricos del municipio. La pintura es algo que realmente te lleva a uno dentro del corazón y nace uno con eso, entonces Dios le da a cada cual su talento. Entonces lo importante es lograr algo para que en bien de la comunidad y sentirse uno satisfecho con lo que plasma y puede dejar. Me siento muy agradecido de Dios por lo que Dios me dio. Me dio el talento y para que yo plasmara mis obras y ser un cronista de mi tierra y de Colombia a nivel mundial.